Voy a hacer una rumba acá en el hotel, estoy invitando al convoque, así que muchacha listense pues, Camila, Daniela, Melissa y Raquel, Susana, Dayana, ustedes también, ya viene Felipe, Leca y Joel, traguen a Yoma y a Elmer también, vamos a divertirnos, a pasarla muy bien, así que princesa prepárense que fue así, pero brutas jamás, ya vienen los pre, ya vienen los pre, ya vienen los pre y nos toca de a tres, ya vienen los pre, ya vienen los pre y nos toca de a tres, llegaron los pre, llegaron los pre, llegaron los pre y les toca de a tres, Escucho que Kimbara está ya en un hotel Con un poco de vieja que quieren beber Llamó a preguntarme que qué vamos a hacer Pues quieren rumbear y no tienen con quién Entonces llamé al combo que es A John Man, a Bola, a Chamo y José A Monchi, al Dandy, a Steven también A Carlos, a Drugal, a Leca y Miguel Vamos preparados, pues ya lo sabés Llevamos a Rechón, Tumba, Catre también Porque hoy estas viejas se van a joder Están desganosas, es una con tres Le digo bebé, lo mío me dio un pie Así que peluche, no sé qué va a hacer Pero por mi plata me va a responder Llegaron los pre, llegaron los pre Llegaron los pre y les toca de a tres Llegaron los pre, llegaron los pre Llegaron los pre y les toca de a tres Ya vienen los pre, ya vienen los pre Ya vienen los pre y nos toca de a tres Me está llamando Kimbara, qué raro Ella sabe que por mi trabajo Yo cobro caro porque sea con la que sea Yo no me asaro y me convierto en Sanky Pan Como genaros, atención Me caliento como un fogón, pero más me pongo en once Y me tomo una de rom, valgo por tres Te hago una demostración, solo tráeme protección Pa' que sienta la presión y cuidado Con mero macho ando activado Soy muy prudente, siempre he callao' Esa Kimbara no ha subestimao' Pero esperen que la coja y la traspaso del agua al lado Por cambambera, garosa, hambrienta, visajosa, visitadora, panidosa, candeleguado a peligrosa Ya vienen los pre, ya vienen los pre, ya vienen los pre y nos toca de a tres Ya vienen los pre, ya vienen los pre, ya vienen los pre y nos toca de a tres Sácame de tu boca, son mentirosos, ustedes no hacen nada Son amparosos, aparentador, prestamista pa' judo, chichipato, pichicato, boqui duro Ay, mira yo en la cara Que no puedo con tres Que pase el siguiente Yo soy la gran Kimbara Hoy nadie me para más El Merurba, el que retumba El que suena en toda la rumba Yo, le que el poeta Tiger Music Entertainment Just Man Vola Ocho, Colombia Just Man Que es lo que pasa Arriba y abajo pide la muchacha Pide la muchacha Pide la muchacha Que es lo que pasa Arriba y abajo pide la muchacha Pide la muchacha Pide la muchacha Un amigo hermoso, un perrejo Y llamo el metro